La suerte no ha estado a favor de Mateos Uribe, que desde su regreso del Mundial de Rusia 2018, donde participó con la selección de Colombia, hasta donde clive su nivel con el América. El mal momento que vive Uribe quedó exhibido en el duelo frente al León, cuando al salir de cambio hizo un berrinche, síntoma de su frustración y la del equipo mismo, que perdió el rumbo ante los felinos en esta jornada 6, donde sumaron una segunda derrota en lo que va de la apertura 2018. La directiva de las Águilas descarta totalmente algún tipo de sanción y justifica ese tipo de actitudes, ya que demuestran que al jugador le duele que las cosas no hayan salido bien últimamente y no le causa indiferencia a su rendimiento. Fuentes consultadas por Record señalan que el colombiano reconoce que no anda en su mejor nivel después del Mundial, y a pesar de que tiene el deseo de jugar en Europa, quiere irse campeón con América y cumplir con las expectativas de la afición. Aunque un berrinche no es lo idóneo, en el cuerpo técnico le externan confianza y creen que pronto saldrá del bache. Han sido semanas difíciles para el mediocampista colombiano, ya que han externado que cada vez se encuentra más serio y callado dentro del grupo, situación que Miguel Herrera ha tratado de atenuar con el grupo, externándole su ayuda en caso de que el tema se esté pasando a un ámbito personal para buscar el apoyo de regresar a su mejor versión, que ha sido uno de los mejores refuerzos de los últimos torneos. Ya en Puebla, el torneo anterior, el jugador cafetero tuvo un intercambio de palabras con el técnico Miguel Herrera al ser elevado. Pero niegan que existan conflictos y esperan que la mejor versión del apóstrofe 8' Águila regrese pronto. Mateus sabe que no anda bien, por eso se enfada consigo mismo. Miguel Herrera le dice que no se desespere, que ya retomará su nivel y será lo que era antes del Mundial. Que la lleve con calma, que pronto se dará, comparte una de las fuentes dentro del conjunto de Coapa. Él no quería irse después del Mundial, quiere quedar campeón con América y después irse, aseguran al interior del club. Más noticias en MSN de la furia del piojo al salir de León. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre si Tuca va al tri. El directivo Felino mencionó que no se apresurarán en tomar una decisión y el tema se definiría el fin de semana. Medio tiempo Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío. Cauteruxio Martín Cauteruxio le dio el triunfo a Cruz Azul ante Toluca y sabe que son un equipo de mucho poderío en la Liga 1010. Medio tiempo Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles. Insospechado goleador del Monterrey, Nicolás Sánchez establece que su prioridad sigue siendo evitar goles y no hacerlos. Medio tiempo un cancelar 0-0-0-20. Configuración desactivado HDHQS de Lola. Furia del piojo al salir de León. La furia del piojo al salir de León. Medio tiempo ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar. Próximamente Miguel Garza confirma que habrá pláticas sobre si Tuca Valtteri. Medio tiempo 1-26. Cruz Azul se ha vuelto un rival de poderío. Cauteruxio medio tiempo 0-0-50. Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles. Medio tiempo 1-4. La evolución del FIFA desde sus inicios. Medio tiempo 3-31. Esperan en Tigres que, buena racha de resultados. Medio tiempo 1-28. Tiburones resintió problemas. Extra cancha medio tiempo 2-7. Toluca nos hizo sufrir. Caixina medio tiempo 2-3. Ante Cruz Azul perdimos por un accidente. Cristante medio tiempo 0-59. La furia del piojo al salir de León. Medio tiempo 0-20. Tiburones sin miedo al volcán. Medio tiempo 1-16. Te presentamos el Ultimate Team de la semana. 43 medio tiempo 1-42. Tuca y Herrera son los ideales para el trí. Según Mario Trejo medio tiempo 1-14. Trejo asegura que no haya deuda en tiburones. Medio tiempo 1-7. GP mejora su experiencia con el F1. Vision medio tiempo 1-50. La Jun cree que Osorio hizo bien en dejar al trí. Medio tiempo 3-53. Profesional del tenis desde los 14 años. El lado B de Tanás y Kokkinakis. Medio tiempo 3-37. Testigos de Akk economy. 一定要ęte pollo. Medio tiempo 3-37. Respir澡 Dai Bang Regato Посigue Usa